Cuba Información Se convocó al proceso de discusión sobre la nueva constitución desde el 13 de agosto coincidiendo con el nacimiento de Fidel y ha sido un proceso muy abierto muy participativo donde ha habido millones de planteamientos donde han participado más de 8 millones de personas de una manera muy activa y con absoluta amplitud y libertad todo el que ha tenido algo que decir lo ha dicho en su centro de trabajo, en su lugar de residencia en su lugar de estudio y todos estos planteamientos han sido recogidos estamos ahora en un momento en que esos planteamientos se van a llevar de nuevo a la Asamblea Nacional del Poder Popular y allí se va a consensar el proyecto de constitución que se va a someter al voto popular el 24 de febrero para quienes han dicho que el pueblo cubano es un pueblo apático, despolitizado que no tiene derecho a la palabra este proceso da un punto de vista absolutamente contrario es muy difícil de probar que personas que participan de manera tan activa que se han estudiado cuando uno ha visto la manera en que se han hecho esos planteamientos las personas han estudiado detalladamente el documento eso habla de que no hay apatía incluso se abrió la discusión a cubanos que no residen permanentemente en el país a través de un sitio web todo el que ha deseado lo ha podido manifestar y creo que por un lado evidencia una libertad una amplitud que es muy difícil de conocer en otros lugares sabemos cómo son las reformas constitucionales en otros lugares cómo desde una élite se imponen determinadas normas se imponen determinados puntos de vista que tienen que ver con el futuro de un país con la manera en que van a vivir las mayorías en ese país nunca ha existido en lo que quieren darle lecciones a Cuba yo creo que no pueden exhibir un proceso como este los invitamos a que exhiban un proceso de esta amplitud los que quieren imponerle a Cuba normas de comportamiento los invitamos a buscar en qué lugares de esos países en qué momentos han ocurrido procesos similares a este y que puedan recoger además un pueblo con una motivación para participar con una profundidad en eso en la expresión de esos criterios tan amplia ¿no? y es algo que no sé si ha estado presente en los medios de comunicación que han recogido alguna referencia a este proceso vamos a ver el 24 de febrero cuando se vote en la nueva constitución qué qué postura va a haber cuál por ciento de aprobación va a tener y yo creo que va a ser otro momento interesante para los que hacen opinión sobre Cuba ¿no? Sí ha habido oposición no sólo de las iglesias también algunos ciudadanos de manera individual han expresado su criterio en contra de esto en el ambiente de debate amplio que se ha hecho creo que no se ha entendido bien por estas personas de qué se trata se trata de eliminar una discriminación creo que debemos aspirar en Cuba y hay consenso en una sociedad sin discriminaciones sin perdedores y como parte de eso no puede haber un derecho que sea para unas personas y para otras no que los que tengan una orientación sexual determinada no puedan constituir una familia eso se trata más allá de una definición escrita en piedra sobre el matrimonio de una manera o de otra sino de que las personas ejerzan en total libertad y en total equidad sus derechos y de eso se trata de eliminar una discriminación que excluye de la libertad para tener el respaldo del Estado al crear una familia a personas que tienen una orientación sexual que ha sufrido a lo largo del tiempo discriminación no solo en Cuba en el mundo entero y en Cuba nos encaminamos desde hace años a eliminar toda la discriminación incluyendo esta y vamos a ver cómo queda finalmente pero creo que también hay un grupo igual que hay gente que se opone yo creo que hay un grupo muy numeroso de personas que pensamos que de este modo que cualquier persona puede tener derecho a constituir una familia y es el espíritu de la constitución y es el espíritu de esta reforma o sea ampliar los derechos y las garantías al máximo nivel posible y que todos los cubanos o cubanas de la manera en que vivan del modo en que decidan vivir tengan los mismos derechos y las mismas garantías bueno los médicos esta decisión cada día se hace más claro que es algo coordinado con el gobierno de los Estados Unidos el consejero de seguridad nacional de Estados Unidos John Bolton acaba de estar en Brasil reunido con el señor Bolsonaro presidente electo el hijo de Bolsonaro fue a Estados Unidos también y se reunió con personeros de lo que se llama la industria esta del anticastrismo se ve claramente que es una conspiración para golpear económicamente a Cuba y es parte de todo este pensamiento extremista que ha manifestado las fuerzas que han llegado al poder en Brasil contra Cuba contra Venezuela y que yo creo que explica también muy claramente lo que Cuba representa porque si tú tienes como enemigo a alguien que odia a los homosexuales que elogia a las dictaduras militares que es misógino yo creo que explica que representa Cuba que es todo eso que esa persona odie los derechos a la vida a las garantías que significan la salud la educación que Cuba ha defendido no solo en Cuba sino en el mundo entero bueno este es el señor y quienes lo apoyan en Estados Unidos por supuesto que se proclama enemigo de la revolución cubana porque la revolución cubana es un modelo de lucha por esos derechos para todos y es una yo creo que no va a tener larga vida esta ascenso extremista que para llegar al gobierno ha tenido que encarcelar con trampas a una figura de arraigo popular importantísimo amiga de la revolución cubana como el Ignacio Lula da Silva y que solo estas personas amiga de los Estados Unidos enemiga de las clases populares enemiga de la salud para todos enemiga de la educación para todos tiene solo la única manera en que han podido ascender al gobierno es encarcelando de manera tramposa a Lula y por otra parte es evidente también que se ha tratado de una vez más como mismo han mentido para encarcelar a Lula han mentido para sacar a los médicos cubanos de Brasil y lo lamentable también hablando de la manera en que los medios de comunicación han reflejado esto es como se le da la palabra a aquellos médicos minoritarios que han decidido no regresar a Cuba pero la inmensa mayoría que ha decidido regresar a Cuba no tiene posibilidades de expresión en estos medios que también le quieren dar lecciones de libertades y de democracia a Cuba y entonces es algo muy paradójico y muy contradictorio como muchas veces he repetido haz lo que yo digo pero no lo que yo hago gracias a los compañeros que en una obra como esta y las compañeras tienen el valor de ponerse junto a Cuba y lo que ella representa una vez un amigo español me dijo una cosa muy profunda me dijo nosotros no apoyamos a Cuba nosotros nos apoyamos en Cuba y ese mismo creo que pienso en esta hora ¿no? como nos apoyamos mutuamente porque ustedes no solo están hoy defendiendo a Cuba están defendiendo en esta hora en que hay avances del fascismo en muchos lugares en que la ultraderecha está ascendiendo en países de Europa también lo que significa que estemos juntos en una lucha porque no se olviden los derechos que han conquistado las mayorías en muchos países que países como Venezuela como Cuba tengan tengan un apoyo como el que tienen en zonas importantes de la sociedad española y que a pesar de toda la intoxicación mediática eso sea posible se lo debemos también al trabajo de compañeras y compañeros como ustedes y es nuestra gratitud de que permanezcan al lado de Cuba en este momento y que podamos seguir sabiendo que ante cada mentira ante cada agresión hay personas dispuestas a luchar porque se conozca la verdad gracias bueno a los compañeros de Cuba de información decir que seguimos juntos en la red difundiéndonos mutuamente y yo personalmente admirando la eficiencia con que lo hacen sin burocracia sin prácticamente recursos y sin salario solo con el corazón y con una profesionalidad admirable con una capacidad de análisis y con un sentido crítico que necesitamos siempre a nuestro lado un abrazo especial al compañero Manzanera y a todos los que con su activismo hacen posible un proyecto como Cuba de información de información Gracias.